Me llamo Oscar. Yo antes trabajaba en farming, así haciendo cosas de rancho con ganado. Quería ver otro diferente jale, a ver cómo me gustaba. Y pues me gustó y aquí me empecé a quedar un buen tiempo. Me tratan bien, el pago es bueno, entonces no hay nada que decir mal de la compañía, entonces está bien.